Música Obligado en mi triste vergüenza me fui de tu lado Como pude aguantar mil ofensas y estar aferrado Yo me dije unos nacen dichosos y otros desgraciados Y esa noche tomé mi sendero y solo un lucero parpadeó a mi lado El nivel que me diera la vida yo estaba muy bajo y tu muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tu me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tu te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acuérdame un poco de un momento de esos O dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel Música El nivel que me diera la vida yo estaba muy bajo y tu muy arriba Yo me quise subir a tu altura y tu me arrojaste como a una basura Hoy tenemos los mismos niveles yo sigo aquí abajo sufriendo la vida Pero tu te diste tan fuerte caída que a mis pobres brazos llegaste a caer Hoy no sé si cubrirte de besos o acuérdame un poco de un momento de esos O dejar que ruedes al fin que ya estamos al mismo nivel Música Música